al otro de mí mismo he nadado a contracorriente y he logrado alcanzar al otro de mí mismo que parecía inalcanzable me ha llevado a la orilla el recorrido me es indiferente puedo dejarme llevar al fin del tiempo o nadar hasta su nacimiento a veces creo escuchar voces demasiado lejanas confundiéndose con el murmullo del agua voces que me invitan a seguir al rebaño pero soy feliz extraviando me en busca de otros caminos en la noche caminos oscuros y peligrosos que me hacen más fuerte de un tiempo para acá soy muy escurridizo ni yo mismo me puedo atrapar sigo solo a mi fantasma vaya donde vaya al mismo cielo o al infierno me gusta seguirlo al filo del abismo y al mar infinito para calcular la profundidad y vacío de mis versos y locura poema al otro de mí mismo autor pedro moreno mora